Voy a explicar la situación en la que estamos en este momento. Nosotros tenemos un turno de autopsia, es decir, estamos de turno para entrar a una autopsia y nosotros nos tocó esta semana y hoy es viernes y pues todos dijimos como bueno, ya no nos tocó y estaba desayunando con Nicolás yo esta mañana, cuando llaman a Nicolás, que hay autopsia a las 8 de la mañana de nuestro grupo y todos como, ¿ah? El caso es que no tenemos los kits de autopsia porque somos unos pendejos que no los compramos todavía y estamos enfrente del almacén donde los venden. Abren a las 8 de la mañana y la autopsia es a las 8 de la mañana. ¿Sí? Estamos buscando quién tiene kits que nos pueda prestar, al parecer un amigo tiene, pero no ha llegado a la universidad y estamos en serio muy estresados. Yo me puse a llorar ahorita porque no quería entrar a la autopsia. Un señor de este centro comercial nos dijo que este lugar lo abren a las 7 y media, pero son las 7 y 29. ¡Mario! ¿Tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuatro? Bueno, eso es algo. Conseguimos cuatro kits, pero somos cinco personas. ¿Patica, no hay que tener una paja también? El de ella. Juliana, ¿dónde está? Diga, lista, tenía, ¿cuántos? Me muero, ¿verdad? Uf. Tracks. Qué lindo se ve todo eso. Más caleta. ¿Viste? Y no sé si Laura dijo algo. No, no contestó. ¿Aquí está lo que dijo? Acá está, Leta, toca, abrenlo, 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 a ver si quieres. ¿Qué es quirúrgico? ¿Tienes guantes? Bueno, también te reponemos guantes. Mario, cuando suba este video, mira los comentarios para que veas cuánto te aman. Te amamos, Mario. Oigan, les soy muy honesta, porque no sé si voy a tener tiempo de hablar con ustedes allá, porque me daría pena grabar. Tengo mucho miedo de esta autopsia. ¿Qué más? Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que me dé la pálida, porque yo soy muy sensible en eso. Les contaré cómo me va. Voy a intentar orar muy rápido, antes de que empiece para orar por la persona. Y nada. Qué miedo. Estamos en la oficina cambiándonos, poniéndonos el kit. Cosas que toca hacer. Creo que ya no nos vamos a ver más. Voy a aprovechar ahorita para orar un ratico. Y nada. Sí. Bye. ¿Cómo empiezo? Ya estoy en mi casa. Quería contarles cómo fue mi experiencia en la autopsia. Antes de empezar, sí quiero decirles que si hicieron click a este video, esperando que yo hablara de detalles del paciente y cómo fue y qué encontramos y cosas así muy detalladas, pues no lo voy a hacer. Quería hablar más que todo una reflexión que me quedó. Muchos dirán, ¿cómo que es una bobada? No sé, sentí como lo frágil que es la vida en realidad. Y sí, o sea, yo estudio medicina y vemos la anatomía y histología y embriología y todo lo del cuerpo. Y me di cuenta como lo frágil que es en realidad la vida humana y fue una experiencia dura. Ustedes saben que yo en el anfiteatro soy un desastre. Me da muy duro. Y bueno, esto fue mil veces peor. Y no es como en las cirugías, porque lo que yo le decía a Nico cuando estábamos en la autopsia, es que en las cirugías uno va y la mayoría de veces entras con el motivo de arreglar algo o mejorar algo o tratar de hacer algo para mejorar la vida de esa persona o salvarla. Pero en este caso entramos y ya no había nada que hacer. Sí, suena tonto, como somos muy frágiles, pero es que en verdad sí somos muy frágiles. O sea, perdón, es que no sé cómo expresarme. De hecho, no quise hacer este video recién salida de la autopsia porque estaba muchísimo más afectada. Pero este es ese tipo de momento de la carrera que uno como que dice, uff, es duro. Esta carrera es muy dura. Yo puedo, no voy a llorar en YouTube porque siempre me burlo a los youtubers que lloran en los videos. Esta carrera es muy difícil y va más allá de tener que estudiar todos los días o de tener que trasnochar, porque en muchas carreras se hace eso, pero, em, perdón. En serio, odio llorar en YouTube. Esta carrera es difícil, no por eso, sino porque un error, un error pequeño que hagamos, le puede costar todo a alguien, perdón. Pero sí, o sea, un error que hagamos puede costar una vida. Y hubo un momento en la autopsia que me puse a pensar cuánto vale una vida. De como, en general, como cuánto, en serio, cuánto, pónganse a pensar, no sé si alguna vez lo han pensado, pero, ¿cuánto vale una vida? Le pueden poner precio, como un millón de dólares, diez millones de dólares, y efectivamente una vida no tiene precio. Y no porque no valga nada, sino porque, al contrario, lo vale todo. En verdad, esta es una reflexión que creo que nunca me había sentado a pensar en eso. De hecho, hablé con mi amor ahorita. Ella también se puso a llorar. Y, no sé, creo que me dio duro esto porque apenas hasta ahora me veo enfrentada por... Apenas hasta ahora me veo enfrentada con un lado de la medicina y de esta carrera que nunca había pensado. Y nada, pues quería como hacer esta reflexión, algo que quería compartir con ustedes. Y es una experiencia muy educativa, pero no solo en cuanto a lo académico, sino en cuanto a lo humano. Por eso me gusta mucho mi universidad, que no todo es lo académico, y no todo es ser el mejor médico con el mejor promedio. Sino ser un buen médico, pero una buena persona también. Y por eso estoy mostrando esto. Muchas personas dirían como, ¡ay, qué dramática! Y no me quiero nunca olvidar de... Y no me quiero nunca olvidar de lo que sentí hoy. Y no me quiero nunca alejar de ese lado humano que todos tenemos. Porque ese lado humano es el mejor puente que existe para conectar con otras personas. Y en especial los médicos que tienen que conectar tanto con sus pacientes, con sus familias. Si en verdad queremos ayudar, pues no podemos nunca perder eso. Y nada, solo acuérdense que yo hago estos videos con todo el amor del mundo. Y literal, cojo mi corazón y se los pongo acá a ustedes. Entonces, espero mis enseñanzas y pensamientos de una adolescente de 19 años les sirva de algo. Y nada, los quiero muchísimo. Gracias por ver el video. Ya, voy a parar de grabar porque si no voy a seguir llorando. Bye, los quiero mucho. Y que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias!